Pero a mí me gusta con el micro activo, eh, para comunicarse bien. Pero bueno. A ver si conseguimos el segundo pollito de la tarde, chicos. Fernanda, ¿cuánto tiempo me puse? La misma ropa y personaje para ser tu clon. ¡Qué grande, Daniex! ¡Qué grande, Daniex! ¡Vamos! No. Bueno, no hay problema. ¿Ruinas o campo alfa? ¿Campo alfa, no? Lo veo mejor. Ojatín. ¿Campo alfa, no? ¿Y nos vamos bajando para ruinas? Venga, va. Vamos ahí, chavales. Pues... La que quería mi solicitud... Oh, ya te agrego. En cuanto acabe la partida, yo las acepto todas. Así que no os preocupéis por eso. Vale, bros. Bien, chavales. Siempre Cantezo se desvía. De la caída libre, en picado, en paracaídas. A la próxima activo micro. Perfecto. Si tiene que ser positivo, sí. De puta madre. No hay problema. No se ha ganado Cantezo, pero por nada. Por un segundo, eh. Por un segundín. ¿Hay gente arriba? No. No veo a nadie. Hostia, mi vida. Chavales. Mi vida, mi alma. Se me ha ido. Con la caída. Se me ha roto el tobillo izquierdo. Pero bueno, creo que he agarrado vendas. Así me puedo curar con las vendas. GG, GG. Vale, no quiero supervivientes, eh. En esta partida. No quiero supervivientes. Creo que no veo a nadie aquí. Creo que no veo. Bueno, mejor así podemos equiparnos. Porque muchas veces caemos en ruinas o en... Tengo que hacer algo. No, Fernanda. ¿Qué me dices? No tardo. Vale, vale. Pues como estamos en zona, deja a tu personaje en zona. Y ahora te cubrimos, ¿vale? Te cubrimos y ya vuelves. Me puse mal el link porque Nightbot tendría que ser el link malo o malo. Si no, no es un link. No es un link, pero es un link acortado, Daniel. Es un link acortado, Daniel. Es para que no ocupe tanto y se vea tan mal el link. Danix. Es el link de mi canal de YouTube. Que si lo seguís, veréis solamente los pollitos. Y algún otro juego también, pero... Lo que queráis ver, vaya. Vale. Necesitaba sus balas, su munición, su todo. De hecho, ocupo M4. Si alguien ve M4... Ya te la envié, acepta. Como verás en partida, ahora mismo no puedo. Yo va López, pero en cuanto acabe la partida. No hay problema. ¿Vale, bro? Si te parece bien, claro. Me dejé una bocacha de AR ahí. Bien, 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 bros. Prefiero el compensador que la bocacha de rifles. Así que... Perfecto. La QBU, ya la tengo la QBU. Solamente ocupo M4, chicos. Yo quiero subir a Platino 5. Pues ya sabes, ranquea. Y tiene que ser en la misma categoría. O sea, si estás en squads, en squads. Si estás en solos, en solos. O duos. Porque si no, te va a cambiar distintamente. Las categorías. Vale, perfecto, chavales. Soy oro 3 en squad Norteamérica. Pues es... Cuestión de practicar. Danix. Danixyoutube. Aquí tenemos a la compañera. Yoman8 Sudamérica. No entendí. No leí del todo. Espera, voy a leerte. Voy a leerte, compañero. Yo, pan, 8, soledad, 8 en Sudamérica. No entendí. No entendí, bros. Ahora. Vale. No hay enemigos. Que estaba... Estaba... Comprobando algo. Vale, chavales Fernanda, ¿ya has vuelto? Perfecto, perfecto, chica, ya te veo Te vemos conectada ¿A quién matas? Botacos Fernanda está matando Creo que son botacos ¿Qué pasa, Fernanda? ¿Qué pasa? ¿A dónde hay que ir? ¿Por aquí quieres ir? Vale, pues vamos por aquí, bros Listo, ya estoy Perfecto, perfecto Le pasó lo mismo que a mí Vale, llévanos A Cantezo, llévanos a la A Hattin Para poder seguir equipándonos Le pasó lo mismo que a mí Bueno, pues está bien Paros por atrás de ustedes Vamos a matarlo Ya ves Botaco Botaco, botaco, botaco Vamos Tranquilo, espera, espera Vale Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Oye ¿Qué hacéis? Qué locura Qué diablos Me duele el estómago Por comer rápido No, hombre, no Tenéis que comer despacio, chicos Cantezo, Hattin Mira esta ciudad de aquí El punto anaranjado Sigue todo recto Por la carretera Y listo Y llegamos Bien, chavales Este jeep, la verdad Que es bueno, ¿eh? Porque va rápido Y Vale, bien, bros Y de paso nos cierra el punto Aquí, perfecto Vale, nada No nos pasó nada, chavales Pues equiparos Como ya sabéis, chicos Ármense Para la pelea Para la victoria Hay que subir esos pollitos Yo traigo tres kits y un botiquín Así que Si lo quiere coger alguien Agarrar a alguien ese botiquín Como queráis Tengo una pregunta Dime, Daniel Dime, Daniex Te escucho Soy todo escucha Soy todo oídos ¿Qué dijo el Dead? ¿Quién es Dead? No entendí No entendí muy bien Daniex Tu pregunta Si la puedes volver a formular Estaría muy bien Eh, chicos Ocupo mirilla del 3 o del 4 Una larga ¿Qué es el Pro 6? Vale Vale, vale Para mi QVU Venga, ¿dónde estoy? Sin cuenta otras Te aviso Tengo zapatos M4-16 Ya tengo una M4 Es una broma de Dead No entendí, Diego Daniel A mí A mí no me causa mucha gracia Tus bromas Ando manca ¿Qué es tu primera partida, Fernanda? Puede ser, ¿no? Pues no andes manca Que el matamancos Te mata, ¿eh? Bueno Aquí los mancos Los matamos, ¿eh? No, no Pero a ti no A ti nunca A ti nunca Es bromita Es bromita, es bromita Chica Dead es un streamer Y youtuber No le conozco No le conozco El Dead Deadreville, ¿no? ¿Segura? ¿Vosotros conocéis el streamer este Que está diciendo? Esponjas No entendí, chicos Pero bueno Ya me lo contaréis Nahue No da gracias Dice en el fondo Tampoco entendí eso, Fernanda Del micro Ah Que estaba viendo la televisión, ¿no, Alex? Bueno Yo estoy full equip ya Estoy full equipado Tengo casi 800.000 balas Para llenar un carro de balas Así que ¿A dónde vas a ver, Alex? Por si vemos a alguien, ¿no? Miembros, miembros Vamos, chavales Cuando estéis listos Cruzad por el puente Ok Casi me olvido En la tienda de Fornita Bajo la derecha Hay un apoyador Que eran Rubio con H No, Daniel No hagas spam O te baneo, ¿eh? Mira, es más Te voy a banear Rubio no Porque cuando yo tenga Mi código De Amethyst Expulsar temporalmente No Silenciar Vetar usuario Es una broma, güey Vale, vale, vale Más te vale Porque no encuentro ahora, ¿eh? Lo de Temporalmente Lo de Cuando yo tenga Mi código de Amethyst Lo ponéis Y ya está Si alguien compra En Fortnite Código de Amethyst En la tienda De Broa De Broz Eso, 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 eso Que grande, canteza Que grande Que grande, chavales Apenas que han 23 Se pasó Se pasó Eso digo yo Dropen 150 Lejos Pero Alex Espera que lleguen ellos Nos estamos separando mucho Quédate por aquí Nada más Parece que está Bastante tranquila Esta partida Mario Bros Eso, eso, eso Eso, chavales Quedan 20 jugadores Ostras, disparos Por 2.15 Sí Fernanda, no vayáis No vayáis Que hay enemigos En esa dirección Eh, Alex Ven, ven, ven Ven por ellos ¿Qué hacéis, chavales? Vigilar mucho Bros Buena, canteza Buena Fernanda, cúbrete Ya llego yo En esta casa Para rematarles No, son 2 Hay otro en la casa Diego Jara Muchísimas gracias 2006 Por el follow Muchas, muchas gracias Bros Se va en carro Aguas Bien, bien Jugado GG Bros GG Cúrate Alex Tienes kit Te puedo dar botiquín Que te va a curar entero Toma Te lo dejo aquí Para la next GG Bros GG Buena reventada Buena reventada A ver Yo sufrí al principio Porque estamos un poco separados Una por cuatro Ya tengo por cuatro también Voy a ver si ocupo la por cuatro Vale, perfecto Vale ¿Dónde están los enemigos? A la derecha A la derecha Buenísima Buenísima, 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 chavales Buenísima, buenísima En ese árbol, en ese árbol GG Qué grandes, chicos Vamos a entrar si queréis A zona Vale Apenas nos quedan Enemios ahead Pues nos podemos quedar por aquí Pues nos podemos quedar por aquí Esta que cierre zona Que estamos en altura Y buena posición GG Bien jugado En esa roca Algo sobre mí De momento no, Diego Diego Jara Un nuevo follower Bienvenido, bro Bienvenido, chavales What if it Le di como 20 Pues llevará Equipación del 3 Le habrás dado en el casco En el chaleco Le habrás dado en Todos lados Chicos Chicos, si queréis Venir por aquí Y en cuanto se cierre La zona Hostia Qué buena Cantezo Qué buena Qué buenísima GG GG Yo me quedaría Como por aquí ¿Sabéis? ¿Qué tal, Fernanda? Esto para ti Besito Besito, besito, besito Que buena Eres con el francotirador Donde pones el ojo Pones la bala Vamos para la derecha Con ellos Vamos, vamos, vamos Bien Sí, los veo En SW Me bajaron Me bajaron Me bajaron Me van a rematar Cabrones Oh, me remataron Por estar descubierto Mala suerte Mala suerte Chicos Los tenéis ahí delante Tenía chaleco De nivel 1000 Vamos, que os quedan 7 Y podéis Ir por ellos Podéis hacerlo Bien Bien Grande Grandísima Chavales Qué putada Pero siempre me matan En la recta final Siempre Sí, por esas rocas Por esa roca Fernando Tírate un analgésico Una jeringuilla Lo que sea Qué buenísima Qué buenísima Son coreanos Pero están muertos Vamos, vamos Ahí, chavales Yo traía de todo Pero bueno Qué buena Qué buenísima Fernanda Ve con ellos No os separéis muchos Flank left Estamos expectando Aquí a Fernanda Creo que tienes Gente por esas rocas Vale De momento No se aparece nadie En vigilar Estáis un poco Separaditos Pero bueno No conviene Ir Yo iría por la derecha Vaya Pero A ver dónde Cierra el mapa Vale Sí, sí Ir con Alex Definitivamente Ir con Alex Definitivamente Están al otro lado De la colina Ir subiendo con él Poco a poco Vale, chavales Os quedan tres apenas Ven, chavales Con cabeza Qué buena, Ale Piedra Si pueden aventarle granada Estaría mejor A mí tengo granada A la derecha A la derecha Granada Estás allá Vale Quedaros por aquí Perfecto Cantezo Qué buena Qué buena Qué buena Qué buena Lo han Sí, sí Segundo pollito Chavales Primera partida De Fernanda Y de Cantezo Que nos traen Este pollito 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 Gigi Sonic Bienvenido Cracks Pollito Tripa 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 Pues Segundo pollito De la tarde Gigi Man Gia Bro Puta madre Puta madre Dejen su follow Chavales Los que estáis por aquí Su like También Para todos Qué cracks Qué buenos